A la mierda Hola a todos seguidores aquí su zorra mensa con un nuevo video basado en la maldición que poseen nuestros queridos rivales de la franquicia siendo este un preludio de un video siguiente donde antes de comenzar dejar un me gusta que ayuda mucho comenta tu rival favorito de la franquicia que quiero saber tu opinión y suscríbete que subo video cada domingo donde los invito a ver el video de curiosidades ghostrick que necesita amor jaja dicho esto podemos comenzar la primera maldición es una situación bastante común en la franquicia y es que al enfrentarse al protagonista muestran casi siempre una superioridad enorme dejando caer que es un muro casi imposible de abatir véase el caso de kaiba usando a sus tres dragones blancos de ojos azules chazarrasando con los monstruos de jayden con su dragón armado jack siendo superior con su dragón archidemonio y podemos seguir y seguir sin embargo casi siempre el protagonista logra salvarse ya sea por una carta bastante situacional como porque se tenga que retirar el rival como es el caso de yuma y yuya que en su primer enfrentamiento contra estos se retiraron la segunda maldición es una situación que le ocurrió a varios de los rivales de la franquicia y es que cuando los rivales se encuentran en un duelo mayormente lo dan todo sacan sus mejores cartas y se ven bastantes increíbles ya sea que ganen o pierdan sin embargo a la hora de estar junto al protagonista estos se ven bastante débiles en comparación de lo que realmente son como puede ser dos de los mayores casos el duelo de yuji y kaiba contra aigami donde kaiba estorbo más que ayudar salvo por la parte de usar su carta trampa mientras tanto el otro ejemplo es yuma junto a kaito en contra de tra y cuarto donde si no fuera por parte de yuma hubiera kaito muerto varias veces la tercera maldición es que el rival de turno no va a poder derrotar al antagonista importante de turno por más que lo intente ya que el que debe derrotarlo debe ser el protagonista y de esto tenemos bastantes casos kaiba contra pégases que con el ojo del milenio le hicieron la vida imposible varios de los de gx perdiendo estando entre ellos el más sonado sane contra yuvel tenemos jack intentando aportar contra los villanos pero termina siendo derrotado y siendo sus cartas usadas para que yuji gan como contra gadwin kaito perdiendo contra el poderoso número de tron acaba reiji perdiendo contra sark porque en ese momento ya tenía mucho campo montado y revolver contra rayo aunque fuera un empate igual no se llevó la victoria la cuarta maldición que aplica para unos cuantos rivales es que dependiendo de su nivel de poder como duelistas es lo que marca si están más o menos presentes en la trama por ejemplo edo era bastante poderoso como duelista pero casi nunca pudo aportar a los duelos importantes y cuando estaba presente caía en la maldición de perder contra el antagonista kaito era un duelista bastante poderoso que podía resolver varios enfrentamientos pero literalmente estaba gran parte de él tiempo desaparecido y sólo venía de vez en cuando pero solamente para aportar a nivel de trama con sus alas o para darse de cartones con misael acaba reiji estaba tan roto que pudo haber resuelto bastante cosas y de hecho lo hizo pero eventos importantes para la historia se le fue dejado a yuja y cuando tocó lo importante pues lo hicieron perder revolver fue un gran aporte a nivel de trama y más o menos en tema de duelos pero más tiempo era un observador por lo que los rivales mayormente están ahí pero como están bastantes fuertes deben ver cómo evitar que luchen en vez del protagonista por ejemplo go o nizuka que igual podemos contarlo como rival y que estuvo a la altura de enfrentar a revolver terminó por ser su arquetipo entero cambiado por otro y chas le metieron los ohamas aunque no podría decir que es tanto nerfeo ya que luego le metieron soporte anime y lo hicieron funcionar pero bueno podemos pasar a las conclusiones nota del ramses en las películas relleno y ova se le suele dar más cariño pero siguen malditos ser un rival en esta franquicia es bastante duro porque te limitan bastante para lo que puedes realizar en un duelo o en la propia trama donde sé que es obvio pero claramente me salte sevens porque el look patea como quiere las maldiciones estás el muy desgraciado pero bueno si les gustó mucho estas maldición entonces estar preparados porque se viene vídeos más detallados sobre los rivales de las distintas temporadas comenzando con caiba por lo que ya saben estar atentos si les llama la atención que sin falta llevo subiendo vídeo los domingos mantenerse sanos seguidores los quiero mucho y nos veremos el siguiente domingo piu piu